plantas y aspirina los resultados de los recientes meta análisis de la aspirina indican una reducción de mortalidad por cáncer en alrededor de un tercio de las personas que toman aspirina en dosis diarias bajas esto puede ser llamado maravilloso sin embargo la protección contra los cánceres occidentales de los que disfrutan una dieta centrada en plantas es aún más maravillosa antes que los japoneses siguieran una dieta de tipo más occidental los productos de origen animal representaban sólo alrededor del 5% o menos de su dieta y aquí están sus tasas de cáncer en comparación con los eeuu en ese momento ten en cuenta que las tasas de mortalidad de los cánceres de colon próstata mama y ovario fueron cinco a diez veces menores en japón que los eeuu y estaba hecho el ajuste por edad además la mortalidad por cáncer de páncreas leucemia y linfoma era de tres a cuatro veces menor pero este fenómeno no estaba de ninguna manera aislado para japón los cánceres occidentales eran igualmente comparativamente raros en otras sociedades donde la gente comía dietas principalmente basada en plantas la protección contra el cáncer proporcionada por el consumo de toda una vida de una dieta basada en plantas en conjunto con sus cuerpos delgados y la sensibilidad a la insulina beneficios que tienden apreciarse al seguir una dieta basada en plantas enteras puede ser muy sustancial por lo tanto un protocolo estilo de vida para minimizar el riesgo de cáncer puede incluir una dieta basada en plantas integrales ahora bien si parte de esta protección contra el cáncer surge los fitonutrientes de aspirina en las plantas hay plantas en particular que están llenas de salicilatos aunque el ácido salicílico el principal ingrediente activo de la aspirina está presente en todas partes en frutas y vegetales las hierbas y las especias contienen las concentraciones más altas el ají o pimiento picante en polvo pimentón y cúrcuma tiene mucho pero el comino es como un por ciento de aspirina en peso comer una cucharadita de comino es como tomar una aspirina para bebés en consecuencia las poblaciones que incorporan cantidades sustanciales de especias en los alimentos pueden tener una ingesta diaria de salicilatos mucho mayor de hecho se ha sugerido que la baja incidencia de cáncer colorrectal entre las poblaciones indias puede atribuirse en parte a la alta exposición a los salicilatos de la dieta a lo largo de la vida a partir del consumo de especias las poblaciones de las zonas rurales de la india tienen una de las tasas más bajas de cáncer colorrectal en el mundo y una dieta que podría ser extremadamente rica en ácido salicílico dada la cantidad sustancial de alimentos vegetales cocinados con grandes cantidades de hierbas y especias algunos han propuesto que es la curcumina en la especie a cúrcuma pero tal vez es el ácido salicílico en el comino un vindalú vegetariano picante es un plato de la india puede tener cuatro veces los salicilatos de un plato vegetariano de estilo madras más suave una comida y obtienes un pico en el torrente sanguíneo como si acabaras de tomar una aspirina entonces comer comidas vegetarianas llenas de sabor con hierbas y especias puede ser más quimio protector es decir más protector contra el cáncer que las comidas vegetarianas más regulares y simples y deberíamos comer vegetales y frutas orgánicos debido a que el ácido salicílico es una hormona de defensa de las plantas la concentración aumenta cuando las plantas se estresan como cuando las plantas son mordidas por insectos a diferencia de las plantas cargadas de pesticidas y de hecho las sopas hechas de verduras orgánicas se encontró que tienen casi seis veces más ácido salicílico que las sopas preparadas con ingredientes no orgánicos también debemos elegir alimentos enteros los panes de grano entero que son altos en ácido salicílico contienen 100 veces más fitoquímicos que el pan blanco 800 tal vez en comparación con 8 el interés en los efectos benéficos potenciales de los salicilatos dietéticos ha surgido en parte debido a la extensa literatura médica sobre los efectos preventivos de enfermedades de la aspirina sin embargo no debe olvidarse que los productos vegetales que contienen ácido salicílico son en general fuentes ricas de una larga lista de otros fitonutrientes muchos de los cuales han marcado una actividad antiinflamatoria y antioxidante por lo tanto sus efectos protectores potenciales no deben ser pasados por alto en este contexto la importancia del ácido salicílico en la dieta no debe acentuarse demasiado de hecho algunos creen que la deficiencia de ácido salicílico tiene implicaciones importantes para la salud pública y que debe ser clasificado como una vitamina esencial es decir la vitamina s entonces lo que nos están diciendo es que debemos comer muchísimas plantas incluyendo especias como comino y cúrcuma así termina otro vídeo plantar revolución puntocom suscríbete para nuevo contenido todos los días comparte este vídeo en las redes sociales dale me gusta y recuerda aquí presentado no es una opinión es ciencia no